Es cuestión de fe. Cuestión de fe. Es cuestión de fe. Eso es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Hay muchas maneras de endeudarse y diferentes razones para hacerlo. Una puede ser sacar un préstamo para una inversión importante como comprar una casa o un vehículo, pagar los estudios de un hijo o atender una situación de salud que requiere un gasto grande. Normalmente eso se irá pagando con sacrificios. Otra es pedir un crédito para poder atender los gastos básicos porque con lo que se gana no se llega a fin de mes. Es un camino peligroso pero a veces no hay otra solución. Y se confía en poder mejorar la situación, pagar las deudas y salir adelante. También se da el comprar a crédito cosas que se desea tener ya sin medir las consecuencias y encontrándose después con que no se puede pagar. Y a veces, por eso mismo, se entra en la forma más terrible de endeudarse. Pedir prestado para pagar deudas. Y de esa forma entrar en un juego que en algún momento, a veces más temprano que tarde, será imposible sostener. De las deudas se lleva cuenta. Quien pide prestado es el primero que tiene que preocuparse de hacerlo para no hacer más difícil su situación. Pero aún si no lo hace, el acreedor sí tiene el registro de lo que se le debe y de los intereses que los retrasos han ido generando. Desde los comienzos de la humanidad, hay quienes han llevado cuenta de lo que deben o se les adeuda, ya sea en objetos, animales o dinero. Pero también, desde los comienzos, hay quienes han llevado cuenta del mal que los demás le han hecho esperando el momento de la venganza. La venganza es presentada aún hoy como un ajuste de cuentas. Me la vas a pagar, se oye decir. Y muchas veces se cobra con altos intereses. Ya en el libro del Génesis encontramos algunos números. Caín, el asesino de su propio hermano, tiene miedo de que lo maten. Cualquiera que me encuentre, me matará. Dios le responde. Quien matare a Caín, lo pagará siete veces. Lamec, descendiente de Caín, sigue el mismo camino de su antepasado. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un moretón que recibí. Pero no es Dios, sino el mismo Lamec quien declara. Caín será vengado siete veces, mas Lamec lo será setenta y siete. Desde esta perspectiva de venganza desproporcionada, podemos comprender la llamada ley del talión, que nos parece tan terrible, pero que sin embargo, lo que hace es poner un límite a la venganza. Si resultare daño, darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. El término talión deriva de la palabra latina talos o tale, que significa idéntico o semejante. De ahí viene la palabra castellana tal, de modo que no se refiere a una pena equivalente, sino a una pena idéntica, a hacer al otro exactamente lo mismo que él hizo. Nos preocupa la violencia de nuestro tiempo y tendemos a veces a pensar que vivimos en la época más violenta de la historia. Sin embargo, no es así. Desde el comienzo de la humanidad, la violencia ha estado presente y ha encontrado como respuesta la venganza, formando una espiral de violencia que se realimenta permanentemente. En nuestro programa anterior recordamos una de las plegarias eucarísticas de la reconciliación que dice así. Con tu acción eficaz puedes conseguir, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. ¿Es posible entonces el camino del perdón y la reconciliación? El Evangelio de hoy nos invita a reflexionar sobre el perdón al hermano y el perdón de Dios. El disparador es la pregunta de Pedro. Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? La pregunta está en el plano que nos toca más directamente. La relación con mi hermano, es decir, con alguien que me es muy cercano. Puede ser un hermano de sangre u otro miembro de la familia, un hermano de comunidad, un amigo, un compañero de trabajo. La respuesta de los maestros del tiempo de Jesús era tres veces. Para ello se basaban en pasajes del profeta Amós como este. Por tres crímenes de Damasco y por cuatro seré inflexible. Esta expresión, por tres y por cuatro, se repite en los dos primeros capítulos de Amós varias veces. Los maestros interpretaban que Dios estaba dispuesto a perdonar hasta tres crímenes, pero que el cuarto traería el castigo. Visto así, entendemos que la propuesta de Pedro de siete veces es generosa, pero Jesús responde, No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Retoma así Jesús los números que aparecen en el libro del Génesis referidos a la venganza de Caín y del Amec, pero ahora transformados en números para el perdón. El número de setenta veces siete o aún setenta y siete como el del Amec, expresa que no cabe llevar la cuenta del perdón otro lado. En ese mismo sentido, podemos entender lo que dice San Pablo en el himno de la calidad que encontramos en su primera carta a los corintios. El amor no lleva cuentas del mal. En este punto conviene hacer una aclaración. Jesús no está hablando de un perdón que signifique dejar pasar, ignorar, olvidar, hacer como que no pasó nada. No se trata de quedar a la merced de quien no se arrepiente o de una persona sin escrúpulos, ni tampoco de renunciar a un amor exigente frente a situaciones que requieren medidas extremas por el bien de todos. En los versículos anteriores de este capítulo, sobre los que hablamos en el programa de la semana pasada, Jesús propone un camino para la corrección de quien está actuando mal, un camino que puede terminar en la conversión, el cambio de vida de quien tiene la mala conducta o en su expulsión de la comunidad. Pero aún así, suponiendo el reconocimiento de las faltas, el arrepentimiento, el propósito de un cambio serio de vida, aquí de lo que se trata es de si hay un límite para ese perdón. Jesús lo deja claro, no hay límites, pero quiere ir más lejos y dar un fundamento y lo va a hacer a través de una parábola. Antes de ir a la parábola, vayamos más atrás en el Evangelio de Mateo al momento en que Jesús enseña el Padre nuestro. Hoy, cuando rezamos el Padre nuestro, decimos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo hacemos siguiendo el Evangelio de Lucas. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. En cambio, en el Evangelio de Mateo dice perdónanos nuestras deudas así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Vamos a detenernos en esto. Nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ofensas a Dios nos convierten en deudores con respecto a Él. Como decíamos al principio, de las deudas se lleva cuenta. ¿Qué cuenta lleva Dios de nuestras faltas? Vayamos a la primera lectura de este domingo del libro del Eclesiástico. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. A nosotros se nos escapan muchas cosas, sobre todo si no hacemos con cierta frecuencia un examen de conciencia. Cuando hemos hecho algo muy malo, ese recuerdo nos atormenta, pero es difícil borrarlo. Sin embargo, muchas veces nos acostumbramos a cosas como puede ser un actuar descortés, desconsiderado, y ya no nos damos cuenta del mal que estamos haciendo, e incluso pretendemos justificar esa conducta. Pero Dios lleva cuenta exacta. Y entonces, como dice el Salmo, si llevas cuenta de las culpas, Señor, ¿quién podrá resistir? Jesús quiere hacernos ver que a causa de nuestras faltas, nuestra deuda con Dios es enorme. Así comienza la parábola. El reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Diez mil talentos es una inmensa cantidad de dinero. El talento no era una moneda, sino un determinado peso en plata. Había distintos tipos de talentos según las regiones del mundo antiguo, pero lo mínimo era veinticinco kilos de plata. Para que tengamos una idea, un kilo de plata vale hoy algo más de ochocientos dólares. Con esa cotización, un talento, uno solo, valdría unos veinte mil dólares. Diez mil talentos serían doscientos millones de dólares. La cantidad es totalmente exagerada a propósito para que veamos la enormidad de la deuda y comprendamos también la magnitud del gesto que va a tener el rey. como no no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. Frente a esto, ¿qué hace el servidor? Tomemos nota de su gesto y de sus palabras. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole, dame un plazo y te pagaré todo. Su actitud tiene un efecto extraordinario. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. El perdón del rey es total. La enorme deuda queda en cero. En la parábola, el rey representa a Dios siempre dispuesto a perdonar aún lo que a nosotros nos parece imperdonable. Dios no rechaza el corazón arrepentido. Más aún, aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Sin embargo, algo no salió bien. El servidor fue perdonado, pero el perdón no entró en su corazón. Algo en él quedó cerrado al amor de Dios. recibió el beneficio, pero no el amor con que le fue dado. Así podemos explicarnos lo que sucede a continuación. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó dame un plazo y te pagaré la deuda pero él no quiso sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Comparemos las situaciones cien denarios cien jornales una cantidad importante para un trabajador que normalmente no tiene guardado ese dinero en su casa pero una cantidad ínfima al lado de los diez mil talentos agreguemos el reclamo con agresión física con exigencia pero sobre todo el gesto y las palabras del compañero son exactamente los mismos que el servidor había tenido ante el rey pero se niega no ya a perdonar la deuda sino aún a dar un plazo y ahí llegan las consecuencias los demás servidores al ver lo que había sucedido se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor este lo mandó llamar y le dijo miserable me suplicaste y te perdoné la deuda no debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti e indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía Jesús concluye la parábola con una fuerte advertencia lo mismo hará también mi padre celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos volvamos al padre nuestro perdónanos nuestras deudas así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores la la en que está redactada la petición nos da la idea de que Dios antes de perdonarnos mira si nosotros hemos perdonado sin embargo la parábola invierte los pasos Dios perdona primero toma la iniciativa primerea como dice el Papa Francisco amemos porque él nos amó primero dice San Juan sintiéndonos perdonados y amados por Dios podemos perdonar de corazón al hermano la parábola quiere hacernos ver la grandeza del amor de Dios y su perdón que se desborda para cubrir todas nuestras deudas amigas y amigos muchas cosas en la vida pueden oscurecer para nosotros el amor de Dios otras en cambio nos lo pueden hacer ver de un modo refulgente no dejemos que nuestro corazón se oscurezca con resentimientos rencores y deseos de venganza busquemos en cambio que lo ilumine el perdón de Dios para que podamos también nosotros perdonar de corazón gracias por su atención que el Señor los bendiga sigamos cuidando unos de otros y hasta la próxima semana si Dios quiere es cuestión de fe no 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 Gracias por ver el video.